AJM Beats Para el alma del normal que me marche De este lugar sin apenas una misera luz Pero con trayectoria lunar sobre el ataúd Que recoge el peso de esta injusta cruz La obsesión insana que me arrolla como una luz El frío es parte inquebrastable del invierno La sangre es la parte visible del veneno El ego intratable del esclavo hecho maestro Mientras el claustro debate el contenido prohibido de los textos El camino pocas veces era tan recto Como los principios que te hacen ser un humano El humo es denso y tu sufrimiento lo único con peso Vuelvo sobre mis pasos entre fracasos y falsos hermanos Lo más preciado del mundo no lo pueden coger mis manos Lo más maravilloso sería poder volver a vernos Abuelo, veo lo bueno a veces tan sumamente lejos Veo de mis ojos rojos el diablo en el espejo Mis rostrones quebrajo entre versos que nunca fueron escritos Desde aquí abajo donde el dolor devuelve un mito Vomito como rito en papel que no vale como chito Y rito tan alto como puedo pero nadie me escucha Aprendí de mi madre que cada día es una lucha El mundo me obligó a taparme con una capucha Porque el frío no es abrigo y la sangre ya es mucha Acumulo hojas escritas, mentiras tan bonitas Escribir el día a día es seguir esas que no es vistas Observar las vistas que te regala la comida Tantas sonrisas pagadas con tarjetas Tantas palabras pegadas donde nadie mira Sigo buscando una mirada que aún sin decir nada Lo diga todo como el oro de cada calada Como el barro que deja en las suelas cada pisada El amor que descansa entre profundas tinieblas La regla que rige la amnistia vital de las hebrasas De cada cuerda que en cada cuello se tensa De cada problema que pesa más de la cuenta De cada alma que sin quererlo se ve en venta Tantas fuerzas rigen el universo que nos cobija Es normal que me tuerza sin armantes pero con minijas Pierdo la dirección de la misma forma que la ambición Sé de la perdición que supone el suelo para un halcón Como otras kilómetros es la salvación para el avión No hay contradicción si es por amor la expedición Es la religión de Alcinta que suma otro renglón Fumando estribo sumando otra estrella a la constelación J.A.M. Boots J.A.M. Boots J.A.M. Boots